Utopía 92 Solo busco estar solo, reencontrarme conmigo Ser alguien en el olvido, otro individuo sin amigos Tantos caminos sin testigos, yo seré su sombra Otra obra del destino que mi corazón otorga Si sobra tiempo es para el silencio que invierto Si faltan palabras no escucharás lo que advierto Me mantengo despierto para verte dormida Y solo pienso en despertarte y decirte vive tu vida Bienvenida al mundo que ves a través de mi Admito que mi método es meditar por ti Es más bonito el cuento escrito cuando tu lo escribes Pero si te lo cuenta nunca encuentras lo que vives Si recibes amor de otro ser que te menciona Quiero ser el primero en descubrir quien te obsesiona Nada funciona entre nuestros rostros Neutrosan y rastros de encuentros dentro de mi persona Me abandonas, me condenas, me lastimas Pero no verás mis lágrimas ante tu presencia Esa es la mejor forma de verme sin que tu te deprimas El amor suele doler más que las ausencias Me sentencias a que te olvide Pero tu no te decides a elegir esa experiencia Solo desprecias el hecho que te amo y que te cuide Aunque jamás te despides de mi insolente existencia Evidencias en el tiempo, por ejemplo, tu apariencia Es la esencia de mis ojos cada vez que te contemplo Vi tu cuerpo sobre el mío con eterna ciencia Estudiando la inocencia del más leve sentimiento Hoy solo intento volver a intentar Adaptarme a estar con quien siempre me va a faltar Contar los segundos que me quedan por gastar Hasta que grite basta, ya no existe malestar Buscándome te perdí, luego me encontré Equivocándome entendí lo que fue cierto Engañándome sentí que en tu juego entré Y si hoy no pienso en ti es para parar el sufrimiento Buscándome te perdí, luego me encontré Equivocándome entendí lo que fue cierto Engañándome sentí que en tu juego entré Y si hoy no pienso en ti es para parar el sufrimiento Por favor no te sientas culpable de mi dolor Fui yo quien decidió enamorarse y sentir amor Dame el valor que no me diste cuando tocabas mis dedos Pero hoy solo los quiero para enfrentar mis miedos Sé que puedo con esto, no es algo nuevo Solo debo devolverte las gracias que te debo Por cada recuerdo interminable que en el alma llevo Desde luego son esos instantes con los cuales me conmuevo Si vuelvo a verte intentaré no mirarte a los ojos Intentaré estar lejos de tus labios rojos Si tienes antojos de algún beso frío Besa tu imagen en ese espejo vacío De todas formas aún confío en lo que dices Tu sinceridad me ha hecho saber que nunca finges Te diriges a mi con plena tranquilidad Y mi peor debilidad es fingir que somos felices No analices mi situación sentimental Porque solo vas a encontrar un corazón muy mal Aparte de mencionar que sentía algo especial Pero al final supe diferenciar la ilusión de lo real Es normal estar así Asimilar el ideal para sentirse frágil Es la moral de todo MC Considerar que en esta vida olvidar no es fácil Casi Asimilo mi dolor Asimilo mi color Descolorido por tu voz Pasarán siglos y los hilos de un adiós Eran de uno no de dos Entre los dedos del rencor Estaremos mejor sin el uno para el otro Y aunque me extrañes Haz como que no te importo tanto amor a bordo a muerto Por el morbo, por escombros, por el polvo Por los tontos que formaron este cuento Buscándome te perdí, luego me encontré Equivocándome entendí lo que fue cierto Engañándome sentí que en tu juego entré Y si hoy no pienso en ti es para parar el sufrimiento Buscándome te perdí, luego me encontré Equivocándome entendí lo que fue cierto Engañándome sentí que en tu juego entré Y si hoy no pienso en ti es para parar el sufrimiento